Coca-Cola, por tantas navidades en nuestras pesas y los destructores del sistema inmune Este es el edificio corporativo, ya se puede hacer otra foto Este es el edificio Claro, vamos a ver En ser líderes una vez más en contaminación Sí, a no ser modesto Sí, a no ser modesto Sí, a no ser modesto Llegado tan lejos La chispa de la vida misma Gracias 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 Gracias